Música 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 Y no de una tristeza a mi alma Que hiere y me tortura el corazón Contento la distancia y me entristece La ausencia que atraviesa nuestro amor Siento mi alma arrancarse de mi pecho Al pensar que se ha ido tan lejos Siento mi alma arrancarse de mi pecho Al pensar que se ha ido tan lejos No puedo consolarme con nombra y nada Ni voy a consolarme con llorar Que amo con gritar su nombre Si ya se fue Si ya se fue Si ya se fue Si ya se fue